Fueron pasando muchos proyectos, empezamos con el Pro Huerta, seguimos después con proyectos regionales, participamos en plataformas. En realidad tengo que reconocer que se expandió mucho a nivel del país a tal punto que hay un programa nacional de agroecología, el cual tiene sede acá y yo lo estoy coordinando. Entonces, bueno, hoy en día estamos trabajando con más de 20 precios en todo el país. Y acá por una cuestión también de presupuestar, infraestructura, de lo que podemos atentar, nos concentramos en el tema de batata y maíz de choclo. Es decir, lo que ven acá es el invernáculo donde nosotros desde el año 95 hacemos la multiplicación de plantas. Que conforme a la época tenemos cosas de otoño, invierno, primavera o cosas de primavera, verano. Pero en este caso, los cultivos claves, vemos plantas de maíz de choclo, que las hacemos el trasplante, porque como en el sistema no se utilizan herbicidas y el control es mecánico, eso favorece el crecimiento de la planta, la velocidad. Podemos ver allá, porque no tenemos mucho tiempo, me dijeron, es un sistema nuevo que estamos desarrollando, perdón, de multiplicación para batata. Porque la batata siempre, digamos, se hace a raíz desnuda. Y a veces se elige en suelos que están ya muy cansados, tierra muy laboreada, se tienen que aplicar fungicidas. Y como estamos trabajando acá junto con Héctor, que estas plantas son de la parte de mejoramiento, desarrollamos un sistema, digamos, de tubetes, donde lo que se hace, bueno, no voy a estar un poco, lo que se hace es, digamos, es, se sacan gajos de la planta, de esquejes, y el esqueje con dos yemas y dos hojitas se repica en el sustrato. ¡Gracias!